nuevos ganadores recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de instagram taggeando el dotol nastra suscríbete ahora mira lo que está ahí gracias a Alex Diamond llegó otra parte del oro siempre nos va a llegar todo eso es de ustedes ya yo regalé todo lo que tenía miren el envase vacío allá todo lo que está aquí de ustedes aparte de eso nos enviaron dólares y aparte de eso ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso eso es dándole like y hola hola a todos gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal estoy enterado porque detrás hay como más luz un poco mejor eh miren antes de ir el chicle que mucha gente dice que bota ese chicle que a tu señora le voy a explicar muchas cosas en estos videos que vamos a hacer cada vez que yo viaje yo utilizo mucho el chicle porque cuando como que me da como ansiedad o me estreso porque voy a hacer una entrevista como por ejemplo esta de Anuel el chicle me ayuda a relajarme ¿entendiste? y a utilizar a no pellicarme los dedos ni a estresarme rápido por cualquier cosa como se entiende con el chicle yo como que me relajo y con eso me concentro más en lo que voy a hacer truco cuando vayas a hacer algo que sea muy importante trata de relajarte lo más que pueda yo mucho mucho chicle cuando tengo estrés el chicle me ayuda mucho a relajarme así que cuando me vean con chicle ir relajándome me un chicle que tal de explicaciones por un chicle hermano a lo que ha llegado esto hermano una bajuada en Santo Domingo una vaina mil problemas deuda yo di que explicarle un chicle oye a lo que ha llegado a explicar un chicle de demás mira donde yo estoy mira mira donde yo estoy mira 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 donde yo estoy mira mira y desde aquí yo estoy explicando un chicle ay Santo Padre que mal comenzó esto Cristo ven si tú vas a venir explicando un chicle desde aquí mira un chicle tú crees que es justo que tú estás aquí explicando un chicle señor no tienes más vámonos hoy entrevista con Anuel así que vamos a grabar todo lo que nos llega a la cabeza recuerden que hay cosas que se me van a escapar y de repente no voy a tener a mano la cámara o que se yo la dejo en la mochila o algo pero voy a tratar de grabar lo más que pueda así que espero que todos disfruten de mi chicle y gracias por estar en mi canal el pasillo del hotel quiero enseñarles ahora cómo es la salida del hotel no la salida como el espacio donde uno espera el ascensor la sala de espera de ascensor o qué se yo cómo se llama tabagena mira qué chulería mira ese vivo mira la locura del reloj si te fijas vino allá abajo está pica pollo me voy a estar lo está viendo ahí después de la voz ahí está vamos para abajo ahora lo vi que nos fuimos ahora el meterle que indica en el de aquí me toca enseñarle esta vaina te va a hacer te va a cerrar ese ascensor este es uno de los grandes atractivos de este hotel este ascensor porque tú mira tú ves toda vaina y luego a está durísimo mira uno de los grandes atractivos de este hotel es este ascensor amor ya está ahí abajo esperándome ya cuando yo viajo para trabajar arrancó el hombre con el maratón de cuentos que nos dio esa noche que casi siempre pero yo tuve que tapar la cámara en esta parte porque es como que se dio cuenta que yo lo estaba grabando y así tuve que ocultar que estaba grabándolo y lo pausé pero el maratón de cuentos inició ahora que debo decirme debo decirle a todos Santiago es uno de mis comediantes favoritos yo me río demasiado con él de verdad que sí yo no viajo ni que para tiene una lista y cosas eso fue una luego yo sí vamos a regular llegamos 26 y ahí cogimos fue una discoteca española doctor mírame mírame nosotros mira ya terminó la sesión de cuentos lo pude grabar porque me estaba riendo estaba en church pero ya la sesión de cuentos ya terminó mira lo ha inventado ahora está descansando la garganta porque le doy la garganta de todos de todos los cuentos bueno ahora esperando que nos llamen para decirnos que ya el set está listo JR y el equipo están allá preparando el set nosotros todavía estamos aquí en el lobby y nada un cafecito ahora me voy a dar como siempre con mi chicle mira como te dije había ocasiones que hay cosas en las que no voy a poder grabar porque son de repente Lunai salió de repente el artista Lunai salió de repente del ascensor parece que se estaba operando aquí y bueno nos saludamos con mucho cariño es muy respetuoso yo quedé grabando la parte donde él termina de saludar a todo el mundo para que ustedes vean lo amables que son estos muchachos que de verdad siempre estos artistas de Puerto Rico me dejan con la boca abierta por su amabilidad y su educación sobre todo aquí vamos a nuestro destino para que sepan nos dijeron que el lugar es un base camp base camp que es como un lugar que ellos habilitan para el equipo de trabajo para los artistas pero exactamente no es ese el lugar donde se graba es cerca de donde se graba aquí vamos entrando y vemos ya uno de los soldados de Arofoque esos rubios que no se ríen ahí había un par de vainas de esa manga larga mira otro más por aquí que parece que estábamos era en Ucrania hermano Marquito mira lo que Marcos nuestro fotógrafo nos va a enseñar el set el set el set el camerino de las chicas este es el diaduel es el camerino de Anuel el diablo pero eso está duro si tenemos un set de cuatro cámaras con tres luces un back y dos de frente tres asientos para la gestrilla de hoy este es el cerado aquí ok aquí están los equipos nos pueden enseñar mucho nos pueden enseñar mucho a cuatro cámaras ¿cuántas cámaras vamos a grabar hoy? a cuatro y ahí están las sillas cuando ustedes vean esto se van a dar cuenta bueno cuando vean todo ese es el camerino de Anuel pero eso está duro brother eso ahí verá la estamos dos así no no ese camerino está duro como hizo él sale sin lente pero conmigo aquí ya nos avisaron más o menos que Anuel se iba a demorar un poco y comenzó la tercera terapia del chiste de Arofocer pero esta fue mi favorita yo sé que ustedes la van a disfrutar chequen estoy aquí en Japón y se acabas de conocer lo amo a ver qué fanático tuyo yo digo bueno el más aburrido ¿no? en toma risa también te aquí ya entiende ¿no? no yo siento en la silla la gente y empezó a hablar y después ahí lo insulta mirá Esto tiene que tener una posición bruta de la vida, ¿eh? ¿Qué es el iluminado? La baila mía, yo soy muy real y a tu no le gusta que yo sea muy real. Los hijos mío, los del amor, ustedes son muy hipócritas. Isaac, ¿qué tú prefieres, que te ame o que te comprenda? Es verdad. Tú le cantas al amor, yo sé, tú eres un hombre enamorado. Sí, sí, espérate, me la pusiste difícil. Sí, es difícil. Pero mira, te estoy regalando contenido. Está bien. ¿Pero tú te atreverías a decir a tu esposa que te tienes alto? Claro. Sí. Todo el mundo lo ha dicho. Sí. No, pero no tan así. Yo lo dije en público. ¡Ya, diablo! Lo dijo en público. Lo dijo en público. Él lo dijo en público. Sí. Él lo dijo en público. Doctor Nastra, tú no le has dicho a ninguna mujer en tu vida que te tiene cansado. Pero no es una cámara. Un día uno con un pique se lo dice. No, pero que era un podcast de sinceridad de pareja. Yo le dije a la mujer, mira, tú me tienes harto y cansado. ¡Ya, ya! Pero no, pero... ¿Y peor no le jala? Sí, tú decides. Está un poquito... Si tú le dices a la otra vez. Oye, ¿quién está hablando? El tipo que mata gente en los rifles. El tipo que mata gente en los rifles. Oye. ¿No te oye? No, hermano. El amor es diferente, pero a lo mejor tú eres más sincero que yo. Comprensión, hermano. Oye, hay gente que se aman a morir y no están juntos. Mejor no comprendamos. Mira, tú no me chequé el celular, yo no chequé el celular. Verdad. Yo llego a las 5 de la mañana y tú más o menos no me peleas. Me peleas mañana a las 12 del día. No di que llegas. No me llames. Eso es comprensión. Eso es comprensión. No me llames. Verdad. Dicen unos secuestradores. Lo tenemos secuestrado cuando te manden un diente mío ahí. Prefiero comprensión. Pues mírelo ahí. Está bien. Pero decide al público. Por ejemplo, tú en una canción o en un concierto. Decide que mi mujer me tiene. Tú me tienes alto. A tu mujer delante de la gente. Tú me tienes alto. ¿Tú te atreves a ir? No. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasaría? Ahora chequeando yo lo voy a matar. ¿Tú creen Dios? Sí. La Biblia dice que la viña del señor tiene que haber de todo. Yo tengo que existir. Para que gente como si. Para nivelar. Para nivelar. Para nivelar. Como, pues, ya está igual. Tiene que salta uno. Tú pues tienes alto. Con esa teoría que él hace toda la azar. Hasta los ciudades que le hace, ¿no? ¿Venga, es que yo soy mi amiga? Es que, pues, el... Ese es la doña, me abierta. Bueno, él te llama. Él te comprende y te llama, ¿eh? Ah, no. Pues ya, no. Él comprende y llama. Él comprende y llama. Él es sabiendo. Claro, no. Si es la jefa. Te comprende y llama. Sí, para que el tipo, no se caliente. Te daño el video ahí mismo. Qué difícil. Qué difícil. Qué fácil. Este lo tiene filmado. Fácil, patita fácil. ¿Una lo que hará? Él es así, él es así. Ese tipo no va a pasar de moda para mí porque es el más orgánico. Sincero. No orgánico. Ese tipo no es una película. Es así él. Es así. Está como entiendo. Sí, sí. Eso es lo que hace especial. Él está del otro lado. Pero como quiera tiene su sentido del humor. Es una chulería de hoy. Es una chulería. No, hay días que él está trancado. El día que él fue ahora, la última vez, él está bajo. ¿Qué babón? ¿Tú conoces a babón? ¿Cuál? ¿Qué canta? ¿Cuál? Graba esto, coja vergüenza, invierta. En el Intercontinental, déjame al hombre. En la suite. Y suite. Chimbala. Oye, chimbala. Chimbala, ¿tú tienes cuarto? Es que tú no tienes cuarto. Me peña un carro de eso. Chimbala. Si no lo dejan en Intercontinental, te voy a denunciar. Por abuso y maltrato. Intercontinental. A los extranjeros. Intercontinental. Oye, en la chulchila ahí. La suite. Y sí, habitaciones. Por si gatean los muchachos. Él no. La doña B. Cero doble. Cero doble. Hay que turnearse en la doble. Hay que ir. 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 El pano preguntó. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú te hace? ¿Qué es eso tú te hace? ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? Si la habitación es? Otra va a dar. Entonces, tiene que salir por aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh no! Después le tiré por los gozarreres. Se le dio por el otro suje. Cero doble para los muchachos. Singles. Un ejemplo. Aclaro lo que es un ejemplo. Un ejemplo de los muchachos. Un ejemplo. Y para el chismar atrás de Jalos y en el hotel Bocachica. Maldito. Tacaño. El diablo. En el intercontinental. Los voy a seguir viendo. Por mis hijos los voy a seguir viendo. ¿Dónde está, brother? ¿Dónde está? Una cabaña, San Isidro. Un Airbnb por Santo Domingo Oeste. Con la base de la cama del blog. Eso lo dijo Marquito. Yo me tiré para el presidente algún día. Quiero esos votos. El boludo no va a hacer eso. El boludo lo que has de inventar. El boludo. El boludo. El boludo. El boludo. El boludo. El iluminado y el boludo. 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 Y ahí. El boludo. de los hijos, de la familia todo eso por ahí estaba su pareja también muy amable, muy dulce esa chica y nada compartimos, hablamos un poco sobre todo de la vida, etc, etc antes de prepararnos, él tuvo que hacerse un cambio de ropa, porque había grabado para el video con esa ropa, así que lo esperamos un poco más, para que él fuera al camerino que estaba ahí detrás por fin comenzó la entrevista, a las cuatro y pico de la mañana, iniciamos nuestra entrevista con Anuel que ya ustedes todos la vieron y luego, al finalizar la entrevista, a los de siempre los cuentos, los chistes, la chelcha la vaina, y ahí uno se entretiene algunos 20, 30 minutos más y básicamente, nosotros venimos llegando al hotel como a las 6 de la mañana yo hice mi maleta y arranqué volado a un vuelo que se retrasó como 4 horas y nada, de ahí a República Dominicana ya estamos aquí, República Dominicana mi nombre es Jacket, de Miami que compré ahí en el aeropuerto ya estamos aquí Flow Edición me voy a atrever a decir algo no sé cómo ustedes lo toman me puse algo, no pero una cosa que me impresionó mucho o algo, alguien que me impresionó mucho fue la pareja de Anuel me atrevo a decir que han sido injustos en muchas páginas me estoy atreviendo a decir esto porque por ejemplo suben fotos de ella visto en una forma como que quizá no le favorece esa joven es preciosa en persona demasiado linda y no solamente eso es muy amable es muy dulce es de verdad es una maravillosa mujer una maravillosa persona ya entiendo a Anuel un 10 de 10 está bien lo cuida mucho siempre iba arriba de él eso me encantó ver esa cumplicidad me encantó de verdad y fue para mí un placer haberla conocido a esa chica tan amable Anuel está chile está tranquilo y se ve enamorado sobre todo para ir para abajo con lo suyo así que el equipo de Trabaja Noel muchas gracias por el trato Luyan que se mejore tu viejo de corazón vamos a seguir orando por él y a todos en Miami a todos en Miami gracias por el apoyo y el cariño cada vez que ven a uno todo ese amor los colombianos los cubanos que nos vieron allá vi muchas personas de nuestro vecino país Haití allá dándole cariño a uno venezolano panameño vi muchos panameños allá pidiéndole fotos a uno hondureños wow Dios mío cuánto cariño en Miami para este combo gracias de corazón y gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal vamos a ver